Nova eventos y espectáculos de más alto calibre Te presento El Factor Miedo ¿Por qué es inevitable que estemos en los mejores aniversarios? Domingo 11 de Junio ¿Dónde están mis perros? Domingo 11 de Junio, desde la una de la tarde ¿Si van a brincar o no? En la zona de Vallehermoso Frente al Cementerio ¡Vamos todos para arriba! Celebramos el gran aniversario de los Dogos de Labra Aniversario número 23 Dogos de Labra ¿Quiénes son de misterio? Los Dogos, los Dogos ¿Quiénes son de rojo? Los Dogos, los Dogos ¿Quiénes de los bucas? Los Dogos, los Dogos ¿Quiénes men de labra? Los Dogos, los Dogos Llegamos para los Dogos de Labra Llegando con toda la baza Más roba, más caro, el escuadro de toda mi cuadra Si es toda mi sasa malandra Aniversario de toda mi mara Infanticamos en toda tu cara Venimos con toda la mara Plaza de toda mi gente de mis mandadas Toda mi clica está de llegada Y mi papi está no desigualada La mina de hierro con sus grupos Me alocan a todos por boca y el humo que frota Guarampo y la monta que quiere se frota Es la bichota No se equivoca Locas, son Dogitas, no lo notas Y nosotros somos Y estas son las Dogitas, las sobrevivientes Mari, Carla, Elvia, Alicia, Chiquilina, Gilda, Mari Nova Eventos te presenta El Choque de Choque Para que te mueras de envidia Llega el verdadero Choque de Choques El Factor Niedo Versus Sonido perfecto Eres tú Creímos que era alguien importante Alguien como El Factor Niedo Eso sí es poder Es verdad Oigo el nombre y tiemblo El Factor Niedo de Elber Villaruel Fiat Tato Mix Invitamos a los villanos locos Pibes Choros Gurkas Vagancia de Ferroviario Presos Solitarios Plan B Control Cero Villa México Dementes de Sacaba Duques Ángeles tímidos Salvajes Primos de Pampa San Miguel Onda de la Suecia Demons Lobos Lleva Locos Panteras Negras Salentosos Sin nombre de Viriapagador Italianos Locos Colifantos Bochingeros Reggae Boys La Pesada del Sur Mara Sin Control Y toda la Valla Brava Gurkas Sexys Villa 13 Phrases Desiadas Peligrosas Chicas 3D Marginadas Canguritas Villanas Locas Petardas Ladies Black Panther Ladies Honda Y toda la Juvenud de Cochabamba Matiné Domingo 11 de Junio Desde la 1 de la tarde En la Zona Sud Valle Hermoso Frente al Cementerio de Valle Hermoso Si te vas Te vas nomás No quiero que te agreses Nunca más 23 aniversario Del Grupo de Amigos Los Dogos de La Bra Y lo celebramos A lo grande Y también celebramos El primer aniversario De las chicas Zona 3 No faltes No faltes